Estas imágenes corresponden al barrio San Antonio del municipio Plaza de la Revolución. Similares escenas se generan cada fin de semana en barrios escogidos de cada municipio de todo el país. La experiencia surgió hace tres meses en Villa Clara. Y después de tres meses de esa experiencia, por los buenos resultados, decidimos generalizarla a todos los municipios del país. Para que tenga una idea de los impactos, solamente en este mes de noviembre que acaba de finalizar, se han recuperado 130 toneladas de materiales reciclables por esta vía a los vecinos de cada uno de los barrios y nuestras comunidades. Participa en estos festivales toda la familia, incluidos los pioneros, para los que el grupo de reciclaje organiza otras actividades. También se suman las organizaciones de masas de la comunidad. La materia prima es importante recogerla para no contaminar las aguas. Más en la comunidad es el trabajo que se hace con los niños. Es decir, nosotros incluso por parte de la aduana apadrinamos la escuela. No es solo que se recupere para la economía del país, sino hasta para la propia economía familiar. La materia prima que yo traigo hoy al festival de recogida materia prima lo voy a donar al Congreso de la Federación. Un saludo al Congreso. Una vía de reciclar todo lo que pudiéramos desechar desde el hogar y una manera para contribuir a la economía del país que tanta falta nos hace en estos momentos. El Grupo Empresarial de Materias Primas del Ministerio de Industria se propone este año mantener favorables indicadores económicos en su gestión, gracias a iniciativas como esta que generan conciencia sobre la importancia del reciclaje. Manolo Rodríguez Salas, Canal Cubano de Noticias.